Música Queridos amigos ya nos encontramos en su programa Tu espacio estelar como cada sábado en punto de las 4.30 de la tarde Por supuesto por Camerco Televisión Nuestro canal de YouTube Si todavía no sigues es momento de hacerlo En este momento antes de que empiece a correr Todas las entrevistas del programa del día de hoy Y por supuesto mi agradecimiento siempre a nuestros amigos De Grupo Televisivo Guanajuato y MG Medios Por tenernos presente todos los lunes en su programación Y todos los miércoles muchísimas gracias Yo soy Toto Camacho y el día de hoy déjenme les digo Que vamos a tener un programa súper especial Porque nos visitan nuestros amigos de Medic & Aesthetic Ellos vienen a platicarnos de los tratamientos Que ofrecen en su clínica Y pues bueno de quien es el equipo que conforma Todo el personal que trabaja en Medic & Aesthetic Además déjenme les platico que cuento con La compañía de mi querido amigo Julián Mena Que él nos viene a platicar acerca de unas recomendaciones Para cuidar nuestro rostro Del uso de las cremas De la exfoliación y de todos estos tratamientos Que pueden llevar a cabo allá en casita Para cuidar su rostro, para hidratarlo Para limpiarlo y quitar esos puntos negros Que llegamos a tener en nuestro rostro Por supuesto también tenemos una invitada especial Ella nos viene a platicar acerca de la aplicación De pestañas una a una Así que el día de hoy va a hacer un procedimiento De aplicación de pestañas para caballeros Así que la vamos a tener aquí en el programa Tu espacio estelar Y bueno también no se pueden perder todas las menciones De nuestros amigos de WGN Por supuesto también Ranulfo González Que es el muralista y el pintor que siempre engalana Todos los espacios Y claro nuestros amigos de Bella Aurora Estelar que siempre están presentes aquí En tu espacio estelar Así que queridos amigos Ha llegado el momento de comenzar Y para comenzar tenemos un tema Que vamos a platicar de cómo poder crear hábitos Basados a veces en cosas positivas Porque recuerden que si nosotros formamos hábitos negativos Muchas veces es por la pereza que tenemos en nuestra vida Así que para que los hago esperar más Ha llegado el momento de comenzar con el programa Tu espacio estelar Queridos amigos ya estamos de regreso Y como les platicaba el día de hoy vamos a hablar de este tema Julián de cómo aprovechar esa pereza Para construir hábitos positivos Porque muchas veces la pereza es generadora De aquellos hábitos negativos Que pues bueno nos van causando A veces no cosas positivas a nuestra vida Sino cosas negativas ¿no Julián? Si amigo lo que comentábamos Es de que por ejemplo La gente va a acostumbrarse a ser más sedentaria Nos da más hueva hacer las cosas Y si por ejemplo Si tú ya te aceptaste con esa pereza Yo creo que si vas al súper Y ya venden la ensalada hecha Pues a lo mejor la compras ya hecha Para poderte alimentar Y no estar diciendo Ay no sabes que hueva Hacer la ensalada Partir la lechuga Y todos los condimentos Buscarlos Entonces ya si Como sabes que reconoces que tienes la pereza Pues ya lo compras hecho ¿no? Así es como tú dices el primer punto Yo creo que es identificar Que somos parte de esa pereza Que nos permite o que nos genera No tener hábitos positivos Entonces si ya identificamos Que somos parte de esa pereza Que tenemos esa pereza Para poder generar hábitos positivos Pues entonces vamos a buscar Generar o acortar los caminos Para tener hábitos positivos Como el alimentarse de manera correcta Como tú lo dices Pues bueno si nos da mucha flojera Para prepararnos Vamos a comprar las ensaladas Ya preparadas Para poder tener una sana alimentación Y no nada más Este construir un hábito negativo De comer mal Y obviamente por lo tanto Pues vamos a engordar también ¿no? O vamos a tener una mala alimentación Que no nos va a producir Un buen estado de salud ¿no Julio? Sí claro Y engordar relativo Porque debemos acordarnos también Que cuando uno dice Ay no como y no engordo No El cuerpo es súper Súper inteligente Y si tú haces eso Lo que va a pasar Es que se guarda toda esa grasa Para Porque es muy inteligente Entonces se guarda toda esa grasa Y Dice no pues no voy a dar de comer en días Mejor lo voy guardando Y Y se va acumulando en tu cuerpo Y fíjate que Que exactamente Se va acumulando en el cuerpo Y a veces Otro tipo de hábitos Bueno o sea También a veces nos pasa Cuando queremos nosotros Aprender a tocar algún instrumento ¿no? O cuando queremos Este Aprender a O cuando queremos leer un libro ¿no? De repente no sé Compramos la guitarra O compramos el teclado Y voy a aprender Pero lo que Lo que sucede Es que muchas veces Hasta con los aparatos de gimnasio ¿no? Los guardamos Y pues nos da tanta pereza Sacar el El Ya sea el aparato La La caminadora Desdoblarla O a lo mejor sacar la guitarra Para poder aprender Que mejor evitamos eso Y decimos mejor me pongo a ver la televisión Porque está más práctico Agarro mi control La enciendo Y ahí se acabó todo ese rollo ¿no? Entonces yo creo que Si facilitamos el camino Y a lo mejor compramos un soporte Para tener nuestra guitarra Al lado de la sala Este En un tripié A lo mejor va a ser más fácil Porque te vas a acordar diario De que tienes que aprender A tocar la guitarra Entonces vas a Vas a utilizarla ¿no? O sea te vas a evitar como Todo ese camino Todo ese trayecto Que te da pereza Para poder generar Esos hábitos positivos Y llevarlos a cabo Porque Pues te digo De repente queremos O tenemos tantos planes Más cuando inicia el año Y este Pero a veces esa pereza mental No nos permite Seguir generando Pues esta serie De hábitos positivos Que pueden cambiar Nuestro entorno Y que pueden cambiar Nuestra salud Nuestra vida Este No vivir a lo mejor En ese Como tú dices En esa cosa tan Tan cotidiana En esa monotonía Sino de verdad Aprender a hacer Como cosas nuevas ¿No? Sí Y yo creo que Lo primero que debemos De hacer Es reconocernos Para que actitudes O acciones Tenemos la pereza Así es Porque de ahí Ya nos reconocemos Y empezamos a tomar Alguna Alguna pauta Para que podamos Este Sacar el provecho A esa pereza ¿No? Así es ¿Te ha pasado a ti Que por algo O así Por pereza No has Construido Algunos hábitos Positivos? Exacto ¿Sí? Por ejemplo Yo De que llego Ay me acuesto Y digo Puta me tengo que Quitar la crema Exfoliar Y todo este rollo Porque es un beneficio Para tu piel Y para tu rostro Que hoy Ya vamos a hablar De eso Y Y te da hueva Entonces No Hay que agarrarnos Porque al final Vamos a tener Un beneficio De ello ¿No? Entonces con Todo el dolor De mi corazón Me levanto Y órale A limpiarle Fíjate que Qué bueno Que mencionas eso La verdad es que Hasta para ese tipo De cosas Necesitamos Pues poner en práctica A lo mejor Evitar la pereza Y acortar el camino Porque como dices tú A veces queremos Ver resultados Al utilizar una crema En nuestro rostro O al utilizar cualquier producto Hasta productos Para bajar de peso Productos para limpiar Nuestro rostro Como las cremas Y de repente No lo hacemos diario ¿No? ¿Por qué? Porque compramos el producto Lo guardas en tu tocador Del baño Y no lo vuelves a sacar Jamás Hasta que te acuerdas De que existe A lo mejor lo usas un día Y otra vez se te vuelve a olvidar Entonces debemos de construir Esos hábitos Y debemos de ver Qué es lo que nos provoca No hacerlo Si el tenerlos guardados Nos da esa pereza Para no tener ese hábito De cuidar nuestro rostro Pues vamos a ponerlos Más a la vista Para poder generar Ese buen hábito De cuidar nuestra piel Como dice Julián Que es uno de los temas Que nos va a hablar el día de hoy Pero ¿Qué te parece Que antes de que nos hables De ese tema Julián? Pues vamos a ver Este videíto relacionado Con cómo generar Esos hábitos positivos Ajá Me parece perfecto Vamos a verlo Y regresamos con más La naturaleza de los seres humanos Es seguir la ley Del menor esfuerzo Cuando tenemos que escoger Entre dos posibilidades Por norma general Nos vamos a inclinar Por aquella que exija La menor cantidad de trabajo En pocas palabras Estamos motivados A hacer lo que es fácil Es por esto Que no nos cuesta trabajo Formar hábitos negativos Porque por norma general Hacemos lo que es conveniente Lastimosamente Esto no sucede Con los hábitos positivos Porque para construirlos Necesitamos una mayor cantidad De energía Y entre más energía Tengamos que usar Menor va a ser La posibilidad De llevar a cabo Nuestras acciones Esta es la razón Por la cual Nos cuesta tanto trabajo Formar hábitos positivos Porque cuando se nos presentan Dos opciones Por ejemplo Estudiar o ver televisión Nuestra tendencia natural Va a ser desarrollar Esa actividad Más conveniente Y más sencilla Además Empezar a realizar Un hábito negativo Requiere de un esfuerzo mínimo Para ver la televisión Basta con oprimir un botón Para ver las redes sociales Desbloqueamos nuestro teléfono En menos de 5 segundos Y tenemos acceso a ellas Como puedes ver Los hábitos negativos Se forman fácilmente Porque los obstáculos Para iniciar estas acciones Son pocos O inexistentes Pero cambiar esta condición Y hacer que los malos hábitos Sean más difíciles de iniciar Es más sencillo De lo que parece Esto se puede lograr Por medio de la regla De los 20 segundos Que vamos a describir A continuación Sean Acor En su libro La felicidad como ventaja Afirma que no podía construir El hábito de tocar la guitarra Cuando su motivación Se lo permitía Practicaba por unos cuantos días Pero luego dejaba de hacerlo Esto lo llevó a hacer Un pequeño ajuste En su entorno En lugar de dejar Su guitarra guardada En el closet Donde no la podía ver Y cada vez que quería practicar Gastaba al menos 20 segundos Para ir por ella Compró un soporte Para su guitarra Y la dejó siempre En su sala De tal suerte Que cuando se dispusiera A practicar La tuviera disponible De inmediato Esto trajo resultados Asombrosos Tres semanas después Había logrado practicar Con su guitarra Todos los días Sin fallar Ni una sola vez El simple hecho De disminuir El tiempo de preparación De 20 segundos a cero Lo hizo más consistente Y más disciplinado Esto mismo Es lo que tú Puedes aplicar en tu vida Si quieres tener Consistencia En un hábito Debes hacer Que el tiempo de preparación Y el número de pasos Para empezar a realizarlo Sea el mínimo posible Lo ideal es que Este tiempo de preparación Sea cero Entre más disminuyas Ese tiempo inicial Más probable será Que puedas adquirir La disciplina Disminuir esos segundos Iniciales de preparación Puede ser la diferencia Entre hacer un hábito O no hacerlo Ahora Con respecto A los hábitos negativos Deberías hacer Todo lo contrario Es decir Colocar tantos obstáculos Como te sea posible De tal suerte Que ese tiempo de preparación Se leve al máximo Veamos algunos ejemplos Si usas excesivamente El celular Es porque tienes Pocos obstáculos Para hacerlo Desbloquearlo Y entrar a las redes Es un proceso Que no toma ni 5 segundos Entonces lo que tienes que hacer Es poner obstáculos adicionales Que hagan que el tiempo Para acceder A tus cuentas personales Sea mayor Una primera idea Que te puede ayudar Es eliminar las aplicaciones De redes de tu teléfono Así Ya no podrás ingresar Inmediatamente Sino que tendrás Que buscar la página Y colocar tus credenciales Este paso adicional Puede reducir Considerablemente El uso de tu teléfono Si a pesar de ello Sigues con la distracción Y necesitas tomar Medidas más radicales Puedes pedirle A alguien de confianza Que cambie tus contraseñas De esta manera Cuando quieras entrar No solo tendrás Que hacerlo desde el computador Sino que además Tendrás que pedirle A la persona Que ingrese los datos Por ti Entrar a tus redes De esta forma Tomará mucho tiempo Y es muy probable Que así solo lo hagas Cuando sea estrictamente necesario Ahora Si tu trabajo Te lo permite Procura colocar el celular En un sitio diferente A tu oficina De esta forma Será más conveniente Concentrarte en tu trabajo Que ir por el celular Cada vez que lo quieras usar Por otra parte Si tu problema Es el tiempo excesivo En la televisión Retira las pilas del control Cada vez que termines De usarlo Y guárdalas En un lugar lejano De esta forma Te asegurarás Que la próxima vez Que lo vayas a utilizar Vas a tomar Como mínimo 20 segundos Antes de poderlo prender Coloca en la sala Un libro que esté A tu alcance Cada vez que tengas La intención De ver la televisión Si es más sencillo Tomar el libro Que ir por las baterías Es más probable Que optes por la lectura Y así lo puedes hacer Con diferentes cosas De acuerdo A tus propias circunstancias La idea general Es que iniciar Un hábito negativo Se vuelva poco práctico Y empezar un hábito positivo Sea muy sencillo Algunos ejemplos adicionales son Acostúmbrate a llevar Siempre un recipiente De agua contigo De tal suerte Que sea más fácil Tomar la botella Que ir a la tienda A comprar algo menos saludable Si quieres hacer ejercicio En la mañana Acuéstate la noche anterior Con ropa de gimnasio Si quieres adoptar El hábito de la lectura En lugar de dejar Tu celular en la mesa De noche Deja un libro Si quieres acostumbrarte A escribir más Deja un cuaderno Y un esfero En tu escritorio Cuando termines Tu jornada de trabajo Al otro día Será más sencillo Empezar el día Con la escritura Aplica esta regla De acuerdo a tus circunstancias Haz que tu pereza Juegue a tu favor Y no en tu contra Queridos amigos En la recomendación De la semana Nuestros amigos De Bella Aurora Steelman Nos presentan El trío perfecto La crema aclarante De día y de noche La crema aclarante De noche Y es súper importante Antes de usar Estas dos cremas Hacerte la exfoliación Vamos a ver Las propiedades De estos productos Devuélvele a tu piel La suavidad Y luminosidad Con la nueva Mascarilla facial Exfoliante De Bella Aurora Steelman Que ayuda a eliminar Las células muertas Que se quedan pegadas En la superficie De la piel Y para lograr Un tratamiento perfecto Usa las cremas Que ya conoces La crema aclarante De día y de noche Y la crema aclarante De noche Bella Aurora Steelman Siempre al cuidado De tu rostro Recuerda que si quieres Lucir un rostro espectacular E hidratarlo Con los productos De Bella Aurora Vas a poder lucir Ese rostro Que tanto has deseado Y si no es Steelman No son los originales Queridos amigos Estamos de regreso Y déjenme les digo Que el día de hoy Tengo una invitada especial Ella es Ischel Si estoy en lo correcto Mi querida Ischel Bienvenida Ella es especialista En pestañas Déjenme les platico Que ella trabaja Con nuestro querido Julián Ahí en Hayute Estetic Tienen este Su Bueno su negocio Y se especializan En poner pestañas ¿Verdad? Platícanos un poquito De este tratamiento Que tu haces Ischel Ok bueno Son las pestañas Que yo aplico Es clásica Volumen Este Y también híbridas Y bueno Hoy aplicamos Unas pestañas Para hombre Porque ahora Pues ya también Los hombres Los pueden ocupar Y no precisamente Porque este Tenga que tener El ojo así Súper tupido Las pestañas Pueden quedar Muy naturales Para que se vean Exactamente así Su ojo más grande Y más Más este Expresivo Oye Fíjate que vemos aquí Por aquí Algunas imágenes Donde ella está Haciendo un retoque Bueno Te están haciendo Un retoque Julián De la aplicación De las pestañas Pero se ve como Obviamente se ve como Algo natural Y como dices O sea No es Obviamente Sabemos Tenemos que saber Diferenciar Que son nada más Para que se vea Como para Es que a veces Hay chavos Que no tienen Casi pestañas Y este Y digo Pues tener poquitas Tampoco Es como para darle Más expresión A tu rostro Así es Y no nada más Es esto Para las mujeres También es para Los hombres Oye ¿Y Shell Cuánto tiempo Duran Unas pestañas De estas? Te duran 15 días De 15 a 20 días Depende de como Las cuides Te puedes ir a nadar Puedes ir al mar Puedes ir a hacer algún deporte Y no te pasa nada Así es Disfrutar del viento Cuando vas manejando Y no se te cae Y esto Lo padre Es que no es como Las pestañas Que vienen todas en tiras Y que de repente Hace poco nos platicaba Voy a quemar Pero ella lo dijo Al aire Nuestra querida Miriam De este Miriam Montemayor Decía No sé por qué Siempre se me cae una pestaña Dice cuando estoy hablando Pues ya de repente Fue un traigo una pestaña Y la dejo botada En algún lugar Este Esas pestañas No es así ¿Verdad? No, no, no Si se va cayendo Porque es una extensión Que va una a una A la tuya natural Es muy normal Que se te vaya cayendo Cuando la vas peinando Porque hay que peinarlas Pero no No se te va a caer la pestaña ¿No? Le contaba yo Armando Que este El sábado Tengo una novia Y precisamente A la hermana De esa novia Cuando se casó Es mi comadre Este Ya andaba muy mal En la boda Y abrazó al primo Y se le quedó la pestaña Aquí en el cachete Y bueno Una risa ¿No? Bueno si ustedes quieren evitar Que pasen ese tipo de accidentes La verdad es que tienen que buscar a Eichel Y las pestañas Que ella te va a colocar No son todas esas de tiras Para que no te suceda Eso que nos platican ¿No? Mira Estaba hablando de eso Y antier Vi un 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 tiktok Que va caminando la chava Pero le hicieron una broma Y le pusieron A la altura de la cara Un plástico De Osmótico La chava va caminando Este Súper bien Y va con su teléfono Porque siempre llevamos Con el teléfono La mayoría de las veces Vamos distraídos Y zaz Se pega con el plástico Osmótico Se separa O sea No le dolió Se atoró Como red Y la pestaña Se ve claramente Como se queda pegada En el plástico No sabes Cómo Me reí O sea Eso no nos va a pasar Eso no nos va a pasar Con esta pestaña Oye Y este servicio Tú lo haces a domicilio Lo encontramos en Hayutex Sí Estamos en Hayutex Sí Ahí en la estética Hay que hacer cita Obviamente Y este Ponernos de acuerdo Tienes teléfono Las redes Y todo Bueno aquí aparece El teléfono de ellas Si ustedes quieren reservar Directamente También lo encuentran En Hayutex Y este servicio Obviamente Aproximadamente Cuánto te sale Invertirle en ponerte Tus pestañas Para que luego Escas esos ojos Espectaculares Aquí te voy a pasar Mira Están en un promedio Entre mil doscientos Y mil quinientos pesos Ajá Y tus retoques Varía dependiendo La cantidad Que necesites Y cómo te las hayas cuidado Y puede oscilar Entre quinientos Seiscientos pesos O sea Ya no te vuelven A poner todas las pestañas En el retoque Ya nada más es Corregirte Las que se te fueron Y otra vez Este Como volver a rellenar ¿No? Si rellenas nada más Los huecos Que se fueron cayendo Porque te digo Es natural Que se vaya cayendo La extensión Pero tu pestaña natural Le permanece ahí Y no hay ningún daño Mi querida Ixchel Estas pestañas Este por ejemplo No te van lastimando Tus pestañas Que de repente Te vayas quedando Tú sin tus pestañas Porque se van debilitando O algo así No para nada Para nada Para nada Utilizamos un pegamento quirúrgico Especial para pestaña Natural Entonces no hay ningún problema Con tu pestaña Pues la verdad es que Es una muy buena opción Hombres, mujeres Pueden hacer uso De estas pestañas Que son pestañas Que uno a uno ¿Cómo se les llama? Extensiones de pestañas Tipo mink Extensiones de pestañas Tipo mink Busquen Ixchel La verdad es que vale la pena Poner esas pestañas Miren ahí están Los ojitos de Julián Como muestro un botón Yo tengo como seis meses Usándolas Y la verdad No me las cuido extremo Me cae el agua Cuando me baño bien Al momento de secarme Pues lo hago con mucho cuidado ¿Verdad? Y la verdad Me encantan Ya sin ellas Me siento desnudo Pues me imagino Que te sientes raro ¿No? Como que se vuelve Como algo parte De tu cuero Es adictivo A las pestañas Oye Y ahorita ¿Qué te buscan? ¿Más hombres o mujeres? ¿Sí ya están Más hombres Haciendo este procedimiento? Sí, tengo clientes hombres Tengo muchos clientes hombres Hace ratito yo estaba ahí De chismoso Escuchando a Ixchel Cuando le estaba colocando Las pestañas A nuestro productor Que dice Yo a mi hijo Con mi hijo practicaba Y lo mandaba con sus pestañas En la secundaria ¿No? Sí, sí, sí Me decía Pues es que yo estaba practicando No tenía con quién Y le decía Mi amor ¿Te puedo poner pestañas? Sí Y se fue a la escuela Y regresó Mamá A todas mis compañeras Les encantaron las pestañas Hoy en día Ellas son mis clientas también Oye, qué padre la verdad Y la verdad es que Toda una experta Busquen a Ixchel Y bueno En Hayute Estetic También pueden ofrecer Este servicio Y colóquense estas pestañas Que la verdad Van a lucir increíbles Sí, claro Va a aparecer el cintillo del salón Y podemos hacer cita Por lo regular Ixchel tiene dos trabajos Y lo hacemos por la mañana De 9 de la mañana A 12 y media Está disponibilidad De 9 de la mañana A 12 y media Pueden reservar su cita Pónganse esas pestañas Y este año Pues luzcan espectaculares Mi querida Ixchel ¿Algo que quieras agregar hermosa? No dejen de ponerse las pestañas Porque cambia la mirada totalmente Así es Gracias por habernos visitado Y pues bueno Ustedes aquí ya vieron Este videíto De cómo se colocan Las pestañas Uno a una Y pues la verdad Es que no es tardado Máximo una hora Hora y media Hora y media Hora y media Pues le vas a invertir Pero vas a lucir increíble Con ganas Una hora y treinta y cinco Así es queridos amigos Continuamos en tu espacio estelar No le cambien Bye Hey amigos Yo soy Toto Camacho Y en la recomendación De la semana Nuestros amigos De WGN En su línea de productos El VUT Nos presentan El Jet Plasma Vamos a ver Sus características WGN y El VUT Te presentan Jet Plasma Un aparato láser Que reafirma la piel Reduce manchas Calma la inflamación Elimina bacterias y acné Y ayuda a absorber activos Sin dolor y sin recuperación Sana y nutre tu piel Desde el interior Con el nuevo Jet Plasma De El VUT Recuerda que si tú Quieres gozar De los beneficios De este producto De El VUT El Jet Plasma Lo único que tienes que hacer Es ponerte en contacto Con esta página O con los números telefónicos Que aparecen en pantalla Y recuerda que lo puedes tener Para tu uso personal Y también para certificarte En el uso de este equipo Así que ya sabes Este es el Jet Plasma De El VUT Ser buena persona No es suficiente Hola Te saluda Arminda Chávez El mensaje del día de hoy es Aprende a colocar límites Aprende a decir No, no quiero No me gusta No estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque entonces Cuando tú cedes el control A otras personas Pierdes valor Pierdes fuerza Pierdes tu seguridad Tu autoestima Se va a los suelos Y te sientes utilizado Te sientes burlado Sientes que estás dándolo todo Porque los demás Están satisfechos Y nadie hace nada por ti Ser buena persona No es suficiente Aunque los demás Te juzguen de egoísta Tú debes de permanecer firme En que lo que estás haciendo Es amarte a ti primero Y colocarte en el primer lugar Ser buena persona No es suficiente Bye Queridos amigos Ya estamos de regreso Aquí con ustedes Y el día de hoy Tengo a tres invitados especiales Este que nos acompañan Este el doctor Héctor María Elena Y Corina 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 Se me estaba olvidando el nombre Pero aquí estamos Ellos Hay una película Sí verdad Ellos nos acompañan La verdad es que se encargan Ellos de mantener El cuerpo El rostro Este pues la belleza En todas las personas Doctor Héctor Bienvenido Un gusto tenerlos con nosotros María Elena Igual Corina Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y doctor Platíquenos un poquito De todos los tratamientos Que hacen en su clínica Mira nosotros Bueno antes que nada Te agradezco la atención Muchísimas gracias Por recibirnos Y darnos este espacio Julián Muchas gracias Porque gracias a ti También llegamos aquí Que has sido ya Nuestro paciente también Y bueno La invitación está abierta También cuando tú gustes Mira Antes que nada Quiero decirte Que todo esto surge Surge porque estamos Nosotros estamos Siempre pensando En el bienestar De las personas A hoy en la actualidad Lo que más está Influenciando Y lo que más está pidiendo Las personas Son la belleza A hoy nos estamos Preocupando más Por nuestra belleza Que anteriormente Todo esto nosotros Lo dividimos En tres secciones Una sección Que es La cuestión Plástica Que es a través Del doctor Israel Esteves Chávez Que es un Es un especialista En cirugía Plástica Reconstructiva Y está inscrito En el colegio De cirujanos plásticos Él se dedica A hacer todo lo que son Las bichetomías La liposucción Ultrasónica El aumento De implantes mamarios Abdominoplastías Y traslados De grasa Hacia las caderas Y hacemos Todo lo que es cirugía Trabajamos con Médicos especialistas Que están completamente Certificados Por el consejo De cirugía Plástica No somos Médicos hechos Hechizos Como decimos Vulgarmente Lo que tratamos Nosotros de hacer Es un servicio Especial Y de especialidad De categoría Como la gente Se merece Creo que ya Es necesario Que nosotros Como médicos Nos estemos Tratando De dar calidad Que ya no seamos Médicos Nada más mal formados También Héctor Hay como que Un vicio en eso De gente que Se dedica a otra cosa Y ya están Empeciendo a poner Botox Y todo este rollo Entonces que bueno Que lo comentas Para que la gente Esté segura De que están En buenas manos ¿No? Así es Julia Oye doctor La verdad es que Siempre en algunos programas Lo he mencionado En este caso Como veo Que ustedes en la clínica Tienen como diferentes Personal capacitado Para cada una de las áreas ¿No? Es súper importante Como lo menciona el doctor Que busquen un doctor Que esté certificado Un cirujano Que esté certificado Porque yo creo que Cuando hacemos algo En nuestro cuerpo Es algo muy delicado Que se va a quedar ahí Para toda la vida Y de repente Cuando no te hacen Algún procedimiento De manera correcta Pues ahí vienen como A veces esos trastornos Hasta psicológicos Que después te pueden venir A una persona Y déjate de eso ¿No? Que puedas perder hasta la vida ¿No? En algún tratamiento Mal aplicado ¿No? Así es Como ejemplo Pues la misma Alejandra Guzmán ¿No? Por acudir Con una gente hechiza Ver las complicaciones Que ha tenido ¿No? Sí Fíjate y aprovechando Este espacio Perdón Nosotros estamos regulados Por Cofepris Nosotros todos los productos Que nosotros utilizamos Es por Cofepris Y estamos nosotros regularizados Hago mucho hincapié En esto Porque muchos Como ustedes Bien acertadamente Lo decían Nada más vamos Tomamos un curso Y nos integramos Y no somos lugares Bien establecidos ¿No? Quiero decirte también Que la otra parte Que nosotros estamos haciendo Porque hay personas Que no les gustan Las cuestiones quirúrgicas Por el miedo a la anestesia Por el miedo a los riesgos ¿No? Por ejemplo Nosotros en especial Yo ¿A qué me dedico yo? ¿Cuál es mi especialidad? Rellenos faciales Los rellenos faciales Esa es mi especialidad Los rellenos también De labios Rhinos remodelaciones Con ácidos dialurónicos Vemos si a la paciente Vemos si a la paciente le gusta No le gusta Como se siente Después podemos utilizar Otro tipo de productos Que puedan durar un poquito más También nosotros hacemos Este La cuestión Es la nariz Los labios Rellenos Y los tensores Porque muchas veces Con la edad ¿Qué empieza a pasar con la edad? Los músculos La grasa Y los huesitos Empiezan a caer Empiezan a descender Y luego ya vemos Nosotros aquí Unos pliegues Bastante pronunciados Y muchas personas Lo que hacen es Tratar de rellenar Esas partes Y no El problema No está aquí El problema Está en la parte superior De la cara ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer un relleno ¿No? Podemos rellenar En la parte superior En la parte media En el pómulo Y eso le va haciendo forma Y va levantando Y va desapareciendo la arruga ¿No? Entonces No es tan solo Nada más inyectar Por inyectar Todo tiene un porqué De las cosas Todo tiene una finalidad Y todo tenemos que hacerlo Primero con un previo estudio ¿No? Un previo estudio Estudiar a la persona Decirle Preguntarle ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué le gustaría Que nosotros tratáramos Para que tengamos mejores resultados? Depende de muchos factores Depende de la edad del paciente Depende de la actividad del paciente Depende del organismo De cada paciente ¿No? Por ejemplo El día de hoy Trajimos una máquina Que nos da un diagnóstico facial Que la señorita Cori Que era especialista En cuestiones de cara Cuestiones de abdomen O sea El tratamiento Es que ahorita Se va a encargar Ella de decirlo Que es una especialista En eso también Es especialista En este tipo de tratamientos Pero lo que nosotros hacemos Y lo que nosotros buscamos Es dos o tres cosas Uno Calidad Le decía yo hace ratito A Julián Que me hacía una pregunta Hay que ser honestos Y lo que ya no hay En esos tiempos Es honestidad Segundo Lo que nosotros buscamos Es calidad en productos ¿Sí? Muchas veces Tú puedes ir a un lugar Y te dicen Ay te voy a hacer un relleno A lo mejor Una remodelación Ok Oye te cobran dos mil pesos ¿Qué tipo de medicamentos O de productos Estás ocupando? Eso vale Efectivamente ¿No? Entonces sí Conmigo a lo mejor Van a valer No sé Por decirte Cinco mil pesos Pero sabes tú Que tenemos un producto Que está aprobado Por Cofepris Que los riesgos O las posibilidades De que tengamos Un efecto secundario Son mínimas Porque siempre va a existir Pero que te estamos Ofreciendo eso Calidad ¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Y qué queremos? Confianza ¿Qué es lo que yo Vengo el día de hoy? Primero que nos conozcan Que somos personas nuevas Yo médico Como médico Tengo aproximadamente Treinta y cinco años Yo tengo una clínica También médico quirúrgica ¿Sí? Soy médico Y lo que yo quiero Que ustedes sepan Que existe hoy Aquí en Cuernavaca Héctor Montenegro Franco Médico cirujano Está mi esposa La licenciada Marilena Gómez Salgado Ella es abogada Que estamos trabajando En equipo Junto con la señorita Cori Con la señorita Avi Con otros compañeros Eso es lo que vengo Que me conozcan Que sepan que existimos Que en Cuernavaca Llegó una clínica Con equipos médicos Que todos son Europeos Son de tipo médico ¿Sí? No son equipos Chafitas Perdónenme la expresión Son equipos Médicos Y de calidad Me gustaría Y al mismo tiempo Invitarlos a ustedes Julián ya nos conoce A ustedes que vayan Nos conozcan Y que conozcan Lo que nosotros Estamos ofreciendo Atención Calidad Humana Y calidad De productos ¿Sí? Doctor pues seguramente Muy pronto estaremos ahí Miren ustedes vean La edad de Julián No se las voy a decir Pero está Está muy bien Bien cuidado Gracias a los tratamientos De nuestros amigos Corina Platícame un poquito más De los servicios Que tienen En su clínica Bueno Nosotros tenemos Tratamientos faciales Corporales Depilación definitiva Diagnóstico de piel Diagnóstico en la carita Y en base a eso Nosotros hacemos Un tratamiento adecuado A las necesidades De cada persona Por ejemplo El láser diodo Utilizamos un láser diodo Que es de también Un equipo médico Y ese bueno Nos garantiza Que no vamos a tener Ningún daño En nuestra piel Y con menos sesiones Vemos mejores resultados Tenemos este aparato Por ejemplo Que es el hidrofacial Que es una maravilla Ahorita te vamos a hacer Un diagnóstico de piel a ti Y lo que hace Es que Nos va a revisar Exactamente por cada capa de piel Y nos va a decir Qué es lo que requiere tu piel Si requiere más hidratación Si requiere que comas mejor Que duermas mejor Este es uno de los aparatos Que tenemos Y tenemos como este Bueno Tenemos muchísimos Tenemos Blefaroplastiano quirúrgica Tenemos Como dijo el doctor Aplicación Y de los tratamientos comunes Que bueno Podemos ver en un spa Tenemos faciales Para todo tipo de piel Tenemos cavitación Radiofrecuencia Tenemos presoterapia Tenemos PRP El plasma rico en plaquetas Que a mucha gente Le interesa mucho eso Todo certificado por un médico Obviamente Ellos se encargan De hacer la extracción Y como eso Tenemos bueno Muchísimas cosas Para consentir A todas las personas María Elena Platícanos un poquito Donde se encuentran ubicadas Este Cuáles son las redes sociales Donde los podemos encontrar Y si ahí podemos ver Algunas imágenes De la gente Con la que han trabajado O algo por el estilo Nosotros nos encontramos Ubicados en calle Francisco y Madero Número 403 De la colonia El Mirabal En Cuernavaca, Morelos Es muy importante También hacerles saber Al público Que nosotros tenemos Como eslogan Que la belleza No tiene por qué Estar reñida con la salud Muchos de estos Procedimientos Los hacen en un spa Por ejemplo Hay, no por denigrar Pero hay cosmeatras Cosmetólogas Que infiltran Y aquí tenemos Muy claro En esta clínica Que como ya lo dijo El doctor Montenegro Estamos divididos En tres áreas Una es la cuestión Quirúrgica Que esa la hace El doctor Esteves Que es el cirujano Médico especializado Y otra la hace El doctor Montenegro Que es el médico estético Y Corina Es la cosmeatría Y cosmetóloga Que se encarga De los cuidados De la piel Entonces Nosotros no No permitimos Que por ejemplo Cori Infiltre a los pacientes Que les ponga Botox Ácido y alurónico No ¿Por qué? Porque eso Te implica un compromiso Te implica que como médico Conozca los músculos De la cara Porque de repente Hay pacientes Que le pusieron botox Y se le cayó el ojo Nosotros no queremos Llegar a ese extremo Además nosotros también Tenemos los permisos De COFEPRIS Como clínica Porque es muy importante Hacerle saber al público Que no somos un spa Somos una clínica Médica estética Que si bien Proporcionamos también Servicios de spa Pero nosotros Todo es bajo Protocolos y procedimientos médicos Eso es muy importante Como ya lo dijeron también Nuestros productos Tienen el permiso De COFEPRIS ¿Por qué? Porque en el momento Que el paciente va Nosotros abrimos El producto Se ve el registro De COFEPRIS Y se le pone A su expediente Incluso El paciente Se lleva Su Número de registro Para que Para que él sepa Que le estás poniendo Para evitar Precisamente Que de repente Que les ponen Cuestiones como Polímeros Que les ponen Cosas que Te van a dañar Nosotros también Tenemos una ética El paciente Puede querer Que le infiltre Todo el ácido Hialurónico Hialurónico Que él considera Pero no ¿Por qué? Porque si bien Queremos que mejore Su apariencia Y que se sienta seguro Cómo se proyecta Hacia los demás Pero también Es que conserve Su aspecto natural Porque de repente Llegan pacientes Y dicen Pero es que tengo miedo De ponerme botox O ácido Hialurónico Porque no quiero Quedar como tal Persona No Pero nosotros Le decimos Sí Pero eso Depende también De cómo te percibas Pero también De lo que permitas Hasta aquí Se te puede poner La sustancia Es ir poco a poco Mejorando En un día No te vas a transformar Y también Cómo resulte Tu cuerpo ¿No? Qué resultado te dé De esa infiltración ¿No? Oye la verdad es que Como dicen Ya pocas A veces Pocas personas O pocas personas Que se dedican a esto Como dices Se ha hecho como una Tendencia ¿No? A muchísimas cosmetólogas Están aplicando Este tipo de Rellenos O de cosas así Pero qué padre Que ustedes estén preocupados Primero por la salud De sus pacientes O de sus clientes Que tienen Y que se dividan ¿No? O sea Al final de cuentas Hacen equipo Con la cosmetóloga Con el cosmetra Pero siempre encabezando Bueno en este caso Por los dos doctores Que están al frente De la clínica Y pues bueno Cuidando también Esos aspectos legales Aquí este María Elena Donde pues bueno Al final de cuentas Es proteger al cliente Y proteger a la gente Que labora dentro de La verdad es que Búsquenlos Vale la pena Visitarlos Y pues bueno Siempre mantenerse Bien ¿No doctor? Así es Así es Estoy de acuerdo contigo Algo que quieran agregar Chicos Ahorita vamos a hacer Ella nos va a explicar Este Cómo se utiliza Este aparatito Para qué nos sirve O no lo quieres explicar Antes y vamos Antes de hacer Sabes que Hay que invitar al público Cualquier cosa Que se quieran hacer Pues que manden Sus propuestas Y el doctor Con mucho gusto Las contesta ¿No? Consejos Aunque no se lo hagan con él Si están fuera de De Morelos O de Guanajuato Tengan la facilidad Y la tranquilidad De que se les va a contestar Y para que ellos Tengan la información ¿En su red social La tienen ustedes? ¿Cómo los encontramos En Facebook? ¿Me decías? M-E-Medic Anesthetic M-E-Medic Anesthetic Bueno aquí aparece En este cintillo Las redes sociales Para que ustedes Los busquen Si tienen duda De algún tratamiento Desde una cirugía Como dicen Unos implantes Del abdomen Un relleno facial Blanqueamientos La verdad es que Es algo muy muy completo Todo lo que se quieran Ustedes hacer Para tunearse Aquí lo van a poder encontrar Y de una forma segura Así que vale la pena Buscarlos Aquí en las redes sociales Que aparece en pantalla Aparece también El número telefónico Búsquenlos Y es momento De iniciar Este de 2023 Este cambio Este cambio Que tanto queremos Que los propósitos Perdón Que los propósitos Que todos queremos Queremos cambiar Queremos mejorarnos Queremos ir al gym Queremos ponernos A bajar de peso Y queremos vernos Como siempre Bellos, guapos y hermosos Bellas, guapas y preciosas Claro que sí Tenemos Miren En verdad Tenemos equipo especial Que creo que en Cuernavaca No lo hay Solamente hay uno De todos los equipos Que nosotros tenemos Es equipo completamente europeo Insisto Completo de uso médico ¿Sí? Traemos una cosa Que se llama High Food Vaginal Para rejuvenecimiento vaginal Para todas las personas Que tienen problemas Por ejemplo Problemas de disfunción Este urinaria Tenemos problemas Para pacientes Que tienen problemas De cuestiones vaginales Amplitud de vagina Para tratamientos faciales Que se hacen cada 4 o 6 meses O sea Tenemos una infinidad De cosas novedosas Buenas Y yo creo que Bastante accesibles Hay veces que Oímos un precio Y nos espantamos Por el precio Pero si nos vamos A una cuestión quirúrgica Son 20, 30 mil pesos Y si lo hacemos nosotros Dependiendo en la etapa En que se encuentra el paciente Puede salir en 10 mil pesos Por ejemplo Hay mucha diferencia Conózcanos Los invitamos Vayan Visítennos Pregúntenos Como lo decías Muy acertadamente Todas las preguntas Que tengan Estamos con mucho gusto Para contestarlas No Si quieren ir a conocernos Dar una Visitadita Les invitamos Una copita de vino Les invitamos Un refresquito Un tecito Platicamos Estamos para eso Para servirles Para eso estamos Aunque sea la mínima duda Yo creo que siempre Es importante Consultarlo Si sobre todo Nosotros hacemos Un diagnóstico Previo a cualquier Tratamiento que hagamos Porque muchas veces Algunas personas Nos dicen Es que a mi amiga Le sirvió la cavitación Nosotros vemos Si ellas son Candidatas Para ciertos tratamientos Y si no Les damos una alternativa Siempre en función A que ellas No padezcan nada Al cuerpo de cada persona Y a lo que necesite Cada individuo Porque al final de cuentas Luego vamos Por lo que El otro se hizo Pero a lo mejor Yo necesito algo diferente Entonces Es importante Ir o visitarlos Para un diagnóstico Y también es súper importante Mucha gente de repente Critica todos estos Estos cambios Que a veces La gente nos queremos hacer Pero la verdad Es que también A veces es bueno Porque te cambia tu vida Te da seguridad personal Para relacionarte Con las demás personas Entonces vale la pena No te quedes con las ganas Si algo te quieres hacer Yo creo que bien vale la pena Decidirse hacerlo Y a veces gastamos más En cigarritos En vinito En las salidas Entonces Invertir en tu cuerpo Yo creo que vale la pena Y es la mejor inversión Porque pues es tu templo ¿No? Así es Estamos de acuerdo contigo Preventivo también Preventivo también Para evitar Ya con el paso de los años Bueno van surgiendo ciertos problemas Nosotros Podemos ayudar Para que Para que no lleguemos Va a haber dos Hay que te ofrezcan en un spa Un haifu Y que te ofrezcamos nosotros El haifu Pero el de nosotros Como es grado médico Es mayor penetración Y entonces Los pacientes No van a tener El mismo resultado Con un haifu De spa Que viene de China Que con un haifu De una clínica médica Que es tecnología Japonesa O europea Alemana Que ya pasó Varios estándares Y que realmente Está acreditado Que sirve Para lo que Está indicado Por eso muchos Se sienten engañados Porque de repente Con la depilación Dicen Sabes que yo fui Y pagué No sé 20 mil 30 mil pesos Porque me depilaran Todo el cuerpo Pero no funcionó No, no te funcionó Porque en el spa Donde te lo hicieron El aparato No era de grado médico El aparato Tiene una penetración Mínima Comparado con El Láser dúo Que estamos utilizando En una clínica médica Eso es súper importante Y cosas que de repente Desconocemos ¿No? Porque a veces Los resultados Como dices tú No se dan A lo mejor Tan a corto plazo A lo mejor En un spa Con un equipo normal Que con un aparato De grado médico Ahora sí Mi querida Corina Platícanos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Este aparato Se llama hidrafacial Lo que hace Es nos hace Una limpieza profunda A la vez Que va Aplicando Un suero De acuerdo a tu tipo de piel Tenemos sueros hidratantes Contra acné Despigmentantes Entonces Consta de tres fases Primero vamos a hacer Una limpieza profunda Posteriormente La exfoliación Y luego la hidratación Utilizamos martillo frío Utilizamos ultrasonido Que nos ayuda a desinflamar A cerrar poros La espátula Para hacer una limpieza Más profunda Las cuestiones De la nariz Los puntos negros Este es excelente Para puntos negros Este es excelente Para acné Entonces bueno Lo que vamos a hacer ahorita Tenemos todas estas funciones Y son un tratamiento De unidad facial Utilizamos todos estos cabezales Pero ahorita Lo que vamos a hacer Es un diagnóstico de piel Que es lo primero Con lo que iniciamos El tratamiento Entonces no sé Si quieras pasar para acá Para que te lo haga Ok vamos a comenzar Con este diagnóstico No le cambies Ok vamos a iniciar Con la detección de piel Lo primero que hacemos Es ingresar Todos los datos De nuestro paciente Para llevar un registro Aquí ya lo tenemos Y entonces Vamos a iniciar Voy a tomar Tres fotografías Por zona Vamos a iniciar Con la frente Hacemos frente Alrededor de los ojos Mejilla izquierda A la de la nariz Mejilla derecha La punta Ok ya tomamos Las fotografías Y ahora Vamos a iniciar Con el diagnóstico Aquí nos va A indicar Para cada zona Que es lo que necesitamos Los resultados Fue Tenemos el color De la piel Hay un tono De piel oscuro Es hora De verificar El porqué Las causas Puede ser La acumulación De melanina Necesitamos Trabajo Y descanso Son irregulares Entonces aquí Nos indica Que tenemos Que tener Un mayor descanso El equilibrio De agua Y aceite Tenemos que Hidratarnos Con mascarillas faciales No tomar el sol Directamente Lavarse la cara Con frecuencia Con agua caliente Y fría Y usar un limpiador facial Para las líneas finas Nos dice Que no debemos De hacer expresiones Exageradamente Masticar menos chicle Y aplicar Compresas frías Y calientes También Tenemos que Lavar la cara Con productos suaves Y tener cuidado En las cremas Que utilizamos Es decir Que vayan de acuerdo A nuestro tipo de piel Para tener Un buen Trabajo en cara Tenemos que Quitar el maquillaje A fondo Todos los días En el caso De las chicas Exfoliar Y aplicar Con regularidad Exfoliantes Para evitar La obstrucción De los poros Y como eso Bueno Nos da un análisis Completo Y los productos Que podemos utilizar Y la estrategia Que las recomendaciones Que nos da Para mejorar Ese aspecto Bueno Ya terminamos El diagnóstico facial Entonces los invitamos A todos A que nos acompañen En nuestra clínica Para hacerles Un diagnóstico Una limpieza facial Que su piel Queda súper limpia E hidratada Y bueno Yo soy Corina Y los esperamos En la clínica Médica en Estética Amigos Pues ustedes Ya vieron ahí El diagnóstico La verdad Es que pronto Iré a visitarlos Para hacerme Esa limpieza facial Para cuidar el rostro Este Doctor Héctor Corina María Elena Les agradezco mucho Que nos hayan invitado El día de hoy Que nos traigan Información de interés Y sobre todo Que a la gente Pues bueno Los inviten A que vayan Con especialistas Que estén certificados Y que se acerquen Con gente Que les va a ofrecer Un trabajo de calidad Y este Y atención Como dicen ustedes Lo encuentran Atención, calidad Y buen precio Aquí con el doctor Héctor Algo que quieras agregar doctor Nada Simplemente agradecerte nuevamente La atención que tienen Y el espacio que me dan Julián Muchísimas gracias Como siempre Estamos a sus órdenes La dirección Ya lo acabamos de mencionar Como aparecieron Con los números de teléfono Yo los invito A que vayan A que nos conozcan Que nos den la oportunidad De poderles servir Para que ustedes Se sientan seguros Y vean la diferencia Entre un tipo De tratamiento Y otro Estamos a sus órdenes Que tengan Una excelente tarde Muchísimas gracias Por la atención Y gracias por todo María Elena Algo que quieras agregar Igual agradecerte La oportunidad A Julián Y a ti Y los esperamos En nuestras instalaciones Al público Para que nosotros Podemos decir Muchas cosas Pero ellos Una vez que estén ahí Van a ver Y poder ver La diferencia Y que se queden Con nosotros Corina De igual manera Muchísimas gracias Por la invitación Y si los esperamos A todos Que nos den la oportunidad De servirles Oye y que nos vayan Siguiendo nuestros cambios Para que vean Que realmente Vamos a quedar mejor Así es Queridos amigos Continuamos con tu espacio estelar No le cambien Seguimos Esta semana Tenemos la recomendación Ideal Para decorar Tus espacios Claro Pero por supuesto Con las obras de arte Del maestro Ranulfo González Vamos a verla Desintegrándose Para reconstruirse después Pues para que una semilla Alcance su máxima expresión Debe deshacerse completamente Para alguien Que no comprende El crecimiento Parecería una destrucción Completa Y así es Todo cambio Todo crecimiento Conlleva la destrucción De viejas creencias Azul 2 Es una metáfora Es una metáfora De esto El cambio interno El crecimiento personal El presente El aquí Y ahora Recuerda que bien Vale la pena Siempre invertir En una obra de arte Y por supuesto Las pinturas De Ranulfo González Vale la pena Tenerlas en tu casa Decorando todos Esos espacios Para que luzcan Espectaculares Nos vemos hasta la próxima Esto fue la obra de arte De Ranulfo González Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra cápsula De limpieza Para el cabello E hidratación Muchas gracias Por acompañarnos Y bienvenido El 2023 Bueno Como les decía Nos encontramos aquí Con Ibi Esta es una crema De super hidratación Las que voy a presentar Yo uso esta marca Porque me encanta Y aparte de que es económica Tiene muy buenos resultados Básicamente lo que tenemos que hacer Primero que nada Al levantarnos Nos metemos a nuestro baño Y saliendo Nos aplicamos Una exfoliante facial Misma que es muy suave Lo vamos a aplicar En las áreas Sobre todo En esta parte de aquí Como el antifaz Sin tocar Área de párpados Porque como sabemos Es una piel más delicada Ese es nuestro primer paso ¿De acuerdo? Posteriormente Esto es oro molido Chicas Y chicos Porque de verdad Son unos resultados Super Super Efectivos Nos Continuamos Después de nuestra exfoliante Vamos a aplicar Un ácido Yadurónico ¿Sí? Como lo pueden ver Tiene su Aplicador Si me lo detiene Si bien Porfa Aplicamos Una cantidad No mucha Considerable Ajá Lo emulsionamos Con nuestras manos limpias Y aplicamos Mesuradamente En el rostro Yo lo que hago Lo que me queda En las manos Lo aplico En mi palma De la mano Para que no nos desperdiciemos Dejamos que se nos seque Y posteriormente Aplicamos Una vitamina C ¿Sí? Hacemos lo mismo Esto No es necesario sacar muchísimo Con el mismo aplicador Esto que queda Como pueden ver Es suficiente Lo emulsionamos Y hacemos El mismo procedimiento Ajá Ustedes dicen Oye Pero es vitamina C ¿Cómo nos? Lo que tenemos Una idea Es de que nos va a manchar Pero no ¿Por qué? Porque ahorita Los siguientes pasos Son súper importantes Esperamos Que se nos Que se nos seque En el rostro Y posteriormente Aplicamos Una crema De Adapaleno Al 1% Lo pueden Encontrar En varias farmacias Pregunten Es una crema Súper buena Aparte la textura Es deliciosa Aplicamos Una cantidad Considerable Ajá Lo tienen Y lo que vamos A hacer Lo mismo Emulsionarlo Aplicarlo ¿Cómo sientes La textura De esta crema? Muy buena Y absorber Rápido Sí, claro Y aparte Sabes ¿Qué beneficio Te va a dar? Que te va a dejar El rostro Opaco Sin nada De Lo que nos Sale De grasa Y que se ve Muy brilloso Eso te lo va a quitar Entonces La textura Es deliciosa Deliciosa Dejamos Que se nos seque Y aplicamos Un protector solar ¿Sí? Utilizo la misma Marca O si quieren Utilizar otra Porque hay veces Que utilizan De otras marcas Lo emulsionamos Ajá Y procedemos A la aplicación Y va a estar Lista Para tu día A día Y en la noche Haces lo mismo Te limpias El maquillaje Ah Y aquí ya procedes A maquillar A menos también De que acostumbres Una crema De hidratación Es válido La puedes aplicar Después de esta operación Bueno amigos Esperemos que les haya gustado Este consejo Y esperamos Que Les encante Y que nos manden propuestas Gracias Hasta luego Y me encantó Saludarlos Este comienzo de año Besitos Y muchas bendiciones Los quiero ¿Y cómo viste La cápsula Toto De esta hidratación De la piel? Oye pues lo que Platicábamos Y lo que te decía Tenemos que generar La verdad Esos hábitos positivos Para cuidar nuestro rostro Si queremos La verdad es que lucir Y conservar este Pues hidratado Nuestro rostro Siempre tener esa limpieza Facial Que es súper importante La verdad es que Está increíble Todos esos productos Que utilizas Para seguir Manteniendo nuestro rostro Y tratar de evitar O que llegue Tan rápido El envejecimiento ¿No Julián? Si claro Y aparte que vas a tener Un beneficio personal Y te va a hacer lucir Pues espectacular La mayoría de la gente No nos preocupamos Allá en casita Casi no nos preocupamos Nadie por hidratarnos El rostro Por cuidarnos nuestra piel A veces utilizamos Hasta la crema corporal Para la cara Y yo creo que a veces Eso no es como lo correcto ¿Sí Julián? No, no, no Porque tienes Diferentes cosas A lo mejor tienes Enzimas Q10 Tienes colágeno Y muchas veces El colágeno Lo necesitamos en el rostro ¿No? Y no en el cuerpo Entonces es básico Tú debes de utilizar Los productos adecuados Para tu rostro Y para tu cuerpo Así es Pues ya saben Allá en casita Oye, ¿tú de qué edad Tú utilizas el colágeno? No, no es cierto Mira cómo se quedó Julián Allá en casita La verdad es que deben De utilizar estas cremas Que dice Julián Seguir sus consejos Seguir sus redes sociales Porque tiene productos increíbles En Cayute Estetic Entonces vale la pena Cuidar nuestro rostro Con cualquier producto Pero especializado Para el cuidado De nuestra piel Para el cuidado De nuestro rostro No hagamos Tampoco inventos De repente gente Que no Que si te sirve limón Y cosas por el estilo El limón Te mancha la cara ¿No? Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando nos recomiendan Algún producto casero Porque al final de cuentas Pues a veces No tienen como las propiedades O no seguimos las indicaciones Como nos lo dijeron Y este Y se nos hace fácil Salir al sol Y no llevar como Darle como seguimiento Y podemos tener Un resultado contrario A lo que queremos obtener ¿No Julián? Si también me gustaría Comentar algo Acerca de la pereza Que yo del tema Que hablaron Que hablamos Este Que hay gente Que me pasa Y me pasa muy seguido ¿No? Que van los atiendo Se llevan el champú El acondicionador Todo este rollo Y pues les haces un plan De la estructuración De cabello Entonces cuando se van A la siguiente visita Tu realmente no ves Mucho cambio ¿No? Y oye amiga ¿Y qué pasó? Ay es que se me ha olvidado Ay es que no lo he utilizado Entonces dices ¿Cómo quieres obtener el beneficio? Y tú vas por la flojera De no quererlo hacer ¿No? Así es Es sin duda alguna Es esa pereza Generadora De malos hábitos Que la verdad Es que tenemos Que transformarlo Y yo creo que Pues siempre fue un momento A veces generamos planes Este Y hablé Y hablamos de este tema El día de hoy Porque Siempre tenemos como ideas De que cuando empieza el año Vamos a cambiar Parte de nuestro comportamiento Que a veces No fue lo más apropiado O no generamos Sus hábitos El año pasado Entonces yo creo que Ahora que iniciamos este año Es como una nueva Es como darle un reset ¿No? A nuestra vida Y decir Bueno Si no me funcionó A lo mejor Si no fui constante En el gimnasio Buscar ¿Qué es lo que nos Nos obstaculizó No llevar a cabo Esos planes que teníamos O esa idea Que nosotros queremos tener O esos hábitos positivos Y tratar de Pues de cambiarlo este año ¿No Julián? Y de poder Si fui a Con el Con el Máster aquí Estilista Y la verdad es que No dio resultado Mi tratamiento del cabello Porque no tuve el hábito De Pues ponerme a lo mejor El shampoo Las ampolletas Este Todo lo que Me indicaste Pues entonces este año Lo voy a hacer Para obtener los resultados Que quiero En cuanto a mi A mi cabello A lo mejor En cuanto a mi rostro Este X cosa No que quiera mejorar Yo hasta físicamente ¿No? Y aparte Tocas un punto Súper importante Que es el hábito Como sabemos Los hábitos Se logran A partir Bueno los especialistas Lo dicen A partir de 21 días Que lo hagas Ya se hace un hábito Permanente Entonces estamos En un buen tiempo Que es inicio de año Se hacen del hábito Y ya que sea permanente Para acabar el año Pues espectaculares ¿No? Así es Yo llego 21 días Y los 21 días Me quedo acostadito No, no, no Hay que cambiar Esos hábitos Ya no voy al gimnasio Y mira como me ha resultado Bien ese hábito No, fuera pereza Y a fomentar Los hábitos positivos Oye Y cambiando de tema Julián Fíjate que Bueno Tenemos un videíto El día de hoy De errores Y horrores Del 2022 En el mundo del espectáculo Y pues recordamos Algunas cosas Como Pues a lo mejor La estuvo Siempre La separación de Belinda La separación de Belinda Y de Nodal Que siempre estuvieron dando Como escándalo Este 2022 También está Irina Y este ¿Cómo se llamaba El chavo este? Gabriel Soto Gabriel Soto La señora Rosal Bartiz Que también este Salió ahí Dando muchas declaraciones Todo el 2022 Oye También la solución De Luis Miguel Con la Con su La mamá de sus hijos Que ya se solucionó Pero bueno Eso forma Creo que apenas pasó ¿No? ¿O fue el año pasado? ¿O fue en este año? No fue en el final Es el año pasado Ok Ya también Fíjate Tenemos eso Este Gente que también se fue En el 2022 En el mundo del espectáculo Si Si Este La verdad El divorcio De Piqué y Shakira Ah Eso es muy comentado Muy comentado Pero bueno Pasaron muchas cosas En el mundo del espectáculo Este Que Que hubo figuras Como las que mencionamos Que estuvieron semana A semana Este Pues en todos los medios De comunicación Dando de que hablar ¿No? Porque al final de cuentas Pues también O sea Con lo que decían Shakira Era Diez Es Diez años más grande Que Piqué Y pues dicen que bueno Al final de cuentas A lo mejor la edad la alcanzó Y este Y pues este Chavo se fue con una Chica mucho más joven Y este Pero también hay experiencia amigo Diez años de experiencia Imagínate Ha de ser una Loba en la cama Como lo dice su canción Andale Oye pero ya con 10 años Pues el que sigue Shakira Agárrate otro Para que lo instruyas ¿No? Si claro Hay que ser maestros En esta vida Hay que ser Bueno si lo tomas Por ese lado positivo Y en todos los sentidos amigo ¿O no? Y ahora ya Piqué También le toca ser maestro ¿No? Si se agarra una joven Ya aprendió bien En la casa de Shakira Y ahora pues le toca Este seguirle Por el otro lado Me anoto Yo puedo ser maestro De mucha gente Ah yo pensé que quería ser alumno De Piqué O de Shakira Podría ser Aprender nuevas cosas Amigos vamos a ver este videito Y vamos a ver cuáles fueron Los errores y horrores Del 2022 Y regresamos con más De tu espacio estelar No le cambien Porque ellos ya rompieron Hace cuatro meses Irina y Gabriel Pero el cuerpo le quedó chico Necesitaba algo más grande Por eso se fue Estos son los escándalos Más sonados de la farándula En el 2022 En un intento por volver A la normalidad Después de dos difíciles años Que vivimos en el mundo entero Con la pandemia El 2022 Ha sido uno de los años Más mediáticos Por los escándalos Sazonados Del medio artístico Así que tome asiento Porque te traemos en resumen Los temas más controversiales Que al día de hoy Siguen dando de qué hablar A toda cosa Quieres ser protagonista Tras la partida Del conductor argentino Fernando del Solar Se desató otro escándalo Provocado por su viuda Ana Ferro Quien en un afán protagónico Busca seguir desprestigiando La imagen de la madre De los hijos De Fernando del Solar La conductora Ingrid Coronado Ferro que no es más Que una instructora de yoga Busca los reflectores Para hacerse notar Y se vale de coronado Para lograrlo La hemos visto En portadas De importantes revistas En las que nunca imaginó Poder aparecer En realidad Ingrid Quien siempre buscó Mantener su vida privada En privado Tuvo que salir A dar la cara Y hacer declaraciones Para que Ferro Parara con sus comentarios Y falsas acusaciones Coronado declaró Que Fernando del Solar No dejó en su testamento Nada para sus hijos Dejándolos desamparados Luego hizo fuertes declaraciones Respecto a que Ana Ferro Sigue viviendo En un departamento Que está a su nombre En la ciudad De Cuernavaca Y le ha pedido Que salga de este Y devuelva Todo el menaje Del mismo Que también le pertenece Entre otras declaraciones La ex Garibaldi Aseguró que Fernando del Solar Poco a poco Se fue desentendiendo De la manutención De sus hijos Hoy Ingrid Libra una gran batalla Con la viuda De Del Solar Que esperamos Se defina En el 2023 El triángulo romántico Entre Irina Gabriel Y Sara Corrales De lo más comentado A lo largo del año Es el triángulo amoroso Entre Gabriel Soto Irina Baeva Y Sara Corrales Fue evidente Que el actor Decidió poner fin A su matrimonio Con Geraldine Ya que mantenía Una relación Con la actriz rusa Irina Baeva Los dimes y diretes Y las corretizas De Gabriel e Irina Ocupaban Todas las portadas De revista Y los noticieros De radio y televisión Sin embargo La ex suegra de Soto Ocupó un papel importante En todo esto Pues Doña Rosalba Ortiz Madre de Bazanz Se hizo notar Haciendo toda clase De declaraciones Sobre la infidelidad De su ex yerno Que si veía a sus hijas Que si las mantenía Que quién fue culpable De la ruptura De la relación A estas fechas Todavía se especula Sobre la ruptura amorosa Entre Gabriel e Irina Aunque ella lo ha negado Se dice que ya no se dejan Ver juntos Ni postean Fotos Y que ahora Pretende a Sara Corrales Su compañera de filmación Como quien dice El karma Siendo de las suyas Terminaron de la patada Aunque parecía Una relación estable De la noche a la mañana Iniciaron los conflictos Entre Shakira Y el futbolista Gerard Piqué Que decidieron Poner fin a su matrimonio Luego de que Esa descubrió Una infidelidad De su esposo Con Clara Chia Todo parece indicar En España Ella decidió Llevárselos a Miami Donde considera Darles una mejor calidad De vida Respecto a la carrera Musical de Shakira Lo que podemos agradecerle A Piqué Es que la cantante Haya regresado A su trabajo Y se estima Que este 2023 Regrese más recargada Con un álbum musical Que seguramente Dará más de que hablar Y podemos seguir Metiendo el hilo Para sacar más hebra El divorcio De Leonardo de Lozane Y Sandra Echevarría Las broncas De Natalia Sutil Contra Sergio Mayer Mori Los desmadres De Belinda Y Cristian Nodal El triunfo De Johnny Depp Contra Amber Heard Las broncas De Platanito Por sus chistes Incómodos La partida Del actor Octavio Cañal La agucheada Del grupo Firme en el Estadio Azteca Y hasta la petición Del presidente Abad Boni Para que canten La Plaza de la Constitución Definitivamente Este año Ha pasado de todo Amigos Lamentablemente Se nos terminó el tiempo ¿Qué tal les pareció Ese videíto Donde vimos Los errores Y horrores Del 2022 La verdad es que Estuvo increíble Ese videíto Donde Pues bueno Toda la gente Del espectáculo Que estuvo Sonando En los medios Durante todo el año Por los escándalos Que estuvieron Pues ahora sí Que representando En este año Ojalá que este 2023 Estén menos En el lente Del mundo Del chisme Del espectáculo Y si lo siguen haciendo Pues bueno También es popularidad Y es más fama Para ustedes Nos vemos la próxima semana En punto de las 4.30 De la tarde Yo soy Toto Camacho Y es para mí Siempre un gusto Y un placer Estar con todos ustedes Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!